¡No! 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 Suelta ese cuchillo... ...no es el piso... ...no es la orden de suyo... ...no es el piso de que venga a esa enferma... Aquí es donde las mataste todas Muy como mataste a las patrías ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, no, no te mueres No te mueres ¡Para! ¡Para! ¡Gracias! 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 Creo que hay que ver eso hace mucho tiempo. No, 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 no te acerques. Ándate bien. Ándate bien. A ver, Quintana. Tú eres tonto. Todavía no entiendes que... que con la vida nos amamos y que... con la sofía... nos vamos a ir juntos los tres, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Julián! ¡Julián! ¿Qué vas a hacer? Así fuera el otro lado. ¡Julián! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Esto me dejó enfermo! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acaba cuando yo decido, Quintana! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Fue mi mujer! ¡Y como mi mujer me debe respeto, yo diría que... ¡Esto se acabó! ¡No! ¡Atento que vamos a estar! ¡Tú fuera! ¡Talquina! ¡Venga, venga! ¡Rodrigo está adentro! ¡Rodrigo está adentro! ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo al cielo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rodrigo está adentro! ¡Si te rogerá lo quieres quemar mío! ¡Por favor hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo al cielo ahí! ¡Los voy a muestras! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No le he ganado! ¡No! 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 ¡Quieres, querés, querés! ¡Qué, querés, querés! ¡Es un novio! ¡Es un novio! ¡Es un novio! ¡Es un novio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baby, when I see you smile, smile at me.